Hola gente de Youtube como están, espero que muy bien, hoy jugaremos Chicken Gun, ustedes ya querían esto pues aquí lo tienen, pero si veo a una persona con gorra negra, se acaba el video. Antes de comenzar, quería decirles que ahora voy a volver a subir contenido de Chicken Gun, y la desesperación, saldrá en 2024, debido a que estoy trabajando en Demon Deadland 2, y no puedo con las dos cosas así que decidí, trabajar con Demon Deadland 2 para terminar más rápido, bueno sigamos con el video. Intentaré engañarlo, bueno hasta el momento no hay nada, este chico navideño es bien bueno evitando balas, este chico es un dolor de cabeza ahora. Oh no aquí hay uno con gorra, suscríbete para más videos como estos. ¡Suscríbete al canal!